¡Chao Francesca! ¡Hola Tatiana! ¡Buen pomeriggio! ¡Buenas tardes! ¿Hoy cuál es el nuestro menú musical? Pues en el menú musical de hoy tenemos de primero el preludio número 4 de Marcel Tournier, de segundo Marea desde el tema de Ziriab de Jawa y de postre Chedi Pink de Rigi. Entonces, en el menú tenemos de primero el preludio número 4 de Marcel Tournier, de segundo Marea desde el tema de Ziriab de Jawa y por dulce, Chedi Pink de Rigi. ¡Buen apetito! ¡Chao Francesca! ¡Buen apetito! Amén. 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 Amén.